Hemos reportado que hemos tenido brotes en Monclova, donde tuvimos 41 casos confirmados. Reportamos también un brote en San José del Cabo con 42 casos confirmados. Reportamos también un brote en el Estado de México, en el HGZ-72. Reportamos también otro brote en el HGZ-27 y reportamos otro brote en Tijuana con 24 casos confirmados. Lo importante no es sólo ver los casos confirmados, sino qué hacemos una vez que se detectan estos brotes. Y han sido las intervenciones de sanitización, de mejora de las condiciones. Hemos retirado al personal para hacer la sanitización, se han estudiado los contactos que se van a casa. Esto ha provocado en muchos de ellos que disminuya de manera importante el personal médico que tiene que atenderlos. Pero hemos aprovechado en muchos de estos, dado que estamos en la fase dos todavía, de retirar a los pacientes, referenciarlos a otros hospitales. Y la mayor parte de estos hospitales se van a dedicar como hospitales COVID. La gente, los trabajadores que se han ido, la mayor parte son jóvenes y tienen una enfermedad leve.